qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a hablar de ese evento que tenemos en verano que le llaman el gran evento en league of legends y si tenemos ya más detalles de las skins que van a salir de anima squad 2024 que va a ser del gran evento este de verano vamos a tener skin de atrox primordian legendario que ojo que vamos a tener un atrox que aparentemente va a ser el malo de la película porque luego os voy a comentar una cosita de atrox también tenemos a serafín legendaria tenemos a yasuo y ya hoy zoe tenemos a yumi que va a recibir la de prestigio como ya habíamos comentado en vídeos anteriores también tenemos a leona de prestigio que también lo habíamos comentado y vamos a tener la nueva bastayan solo laner que estarían haciendo referencia a la señora aurora que ya hemos visto en vídeos anteriores que puede ser el nuevo campeón que va a salir en league of legends ese campeón que decían que tenía forma de conejo pero como podéis estar viendo en pantalla pues tiene una forma un poquito diferente que vamos a ver cómo acaba siendo que la verdad va a salir campeón con skin que ya lo hemos visto en ocasiones anteriores también comentaros lo que venía a raíz de atrox que iba a ser el malo pues tenemos novedades con el modo pv que va a salir justo con el evento de verano y si atrox con su nuevo aspecto primordial será el jefe final del nuevo modo de juego pv que se llama bullet haven survivor donde lucharemos contra oleadas de enemigos completamente solos o con amigos así que ya sabéis cuál es el boss final sí señoras y señores es atrox con su nueva skin primordial va a ser un modo de juego que yo creo que va a estar muy entretenido y muy divertido para jugar con amigos y pasar unos buenos ratos cuando ya estás quemado de las ranques te vas allí a matar oleadas de bichos y te enfrentas al señor atrox con su nueva skin cuando tengamos más información de cómo van a ser todas y cada una de las skins ya sabéis que os lo voy a traer así que nada estar pendientes en el canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao